María Anela Duzán, gracias por creer en nosotros. Gracias por permitir conocerte y gracias por permitir graduarte. Agradezco también a los padres de familia por confiarnos la educación de sus hijos. Su apoyo inquebrantable ha sido fundamental en el camino de cada estudiante hacia el éxito. A pesar de tener una discapacidad visual, desde su nacimiento, María Anela Duzán Medrano, de 16 años, jamás se ha rendido, pues ha luchado con esa valentía que la caracteriza para finalizar sus estudios de secundaria en el Colegio Gimnasio Moderno del Sinú. Y aunque el camino fue muy difícil al entrar a grado sexto, ella no dudó en ningún momento en terminar esa etapa escolar y logró convertirse en bachiller. La joven María Anela es un ejemplo de superación que les demostró a todos que se puede seguir adelante y que el no tener en sentido de la vista no es un impedimento para cumplir metas y sueños. Ella tiene muy claros sus objetivos y uno de ellos es estudiar, licenciatura en educación artística y grabar un disco. Pues la verdad que al principio fue un poco difícil porque como era nueva muchos de mis compañeros me excluían en cierta parte, pero conforme fue pasando el año ya todos me empezaron a hablar y me incluían más. Mis profesores siempre me explicaban antes de, o sea, en los temas, ellos lo daban en la clase y luego me explicaban a mí para que todo me quedara un poco más claro cuando no los entendía. Y en las materias de los números, que son un poco más difíciles, siempre me adaptaban. Yo quiero estudiar licenciatura en educación artística y la verdad mis sueños, me gustaría grabar un disco y pues seguir con este tema de la música y eso. Yo creo que lo que le diría es que a nosotros las personas con cualquier discapacidad no nos vean, no nos tengan lástima, sino que nos vean capaces. Por su parte, la rectora de la institución educativa, Sunilda Rosa Ávila Fuentes, manifestó que fue un desafío para ella y sus profesores, ya que nunca habían tenido una estudiante con discapacidad visual en el colegio. Damos por finalizado la graduación de 80 niños en el gimnasio moderno del Sinú, dentro de ellos Marianela Duzán. Marianela Duzán fue un reto para la institución y para mí en especial, porque cuando ella llegó a grado 6 aquí, yo miré y dije, Dios mío, ¿cómo hago con este reto? No sabía qué podría hacer con una niña invidente en nuestra institución. Pero bueno, nosotros, yo soy una persona que confío en la educación que obtuve y en los docentes que tengo en la institución. Y dije, sé que lo podemos lograr. Marianela nos enseñó tantas cosas, nos capacitamos todos, todos los días, todos los días aprendíamos de ella. En fin, ha sido una de las experiencias más significativas para la institución haber graduado hoy a Marianela Duzán, una niña invidente en Ignacio Moderno del Sinú. De igual forma, la madre de la joven graduada, la señora María Medrano, expresó que se encuentra muy emocionada por el logro de su hija. Además, recalca que el proceso escolar no fue nada fácil, pues la inclusión en la educación todavía es precaria. Indica igualmente que las limitaciones las coloca la sociedad, no las personas con esta discapacidad. El proceso como tal no ha sido fácil. Sabemos que todavía falta mucho por explorar en este camino de la inclusión en la educación. Muchas personas, pues, no ven la inclusión con buenos ojos, pero nosotros que conocemos los capaces que son nuestros hijos, sabemos que pueden lograr muchas cosas y que las limitaciones las pone la sociedad, no ellos. Nosotros no podemos colocarle barrera y, de hecho, como padres nos ha tocado superar muchas barreras. Me ha tocado, inclusive antes de entrar a la institución, me cerraron muchas puertas en la cara por ser una persona con discapacidad. Las instituciones no querían admitir, buscaban excusas porque, como saben que legalmente no pueden hacerlo, le colocan excusas a uno como padre para no admitir al estudiante. Entonces, qué bueno que hay instituciones que sí prestan este servicio de incluir a nuestros hijos, porque es que en la sociedad ellos hacen parte de esta sociedad. Y ojalá y todos puedan tener la experiencia de conocer de cerca una persona con una condición especial, porque van a aprender muchísimo de eso, así como yo he podido aprender de mi hija a lo largo de todos estos años. La templanza y el no rendirse, porque son personas que no se rinden, que siempre quieren salir adelante y seguirse superando. César David Negrete, quien fue profesor de Marianela por dos años y su director de grupo, cuenta que como docente siempre buscó alternativas pedagógicas para que se sintiera incluida en las actividades académicas junto a sus compañeros. Cabe resaltar que nosotros los docentes siempre estamos dispuestos a asumir retos, ¿cierto? Al inicio uno como que se pregunta cómo va a trabajar con ese estudiante que tiene esa limitación, por así decirlo, pero que realmente es un estudiante excepcional. Entonces uno entra a pensar, a buscar, a consultar e investigar sobre cómo puede trabajarnos con esos niños que poseen dicha limitación. No, siempre se hacían actividades diferentes con ellas, es decir, actividades que fueran acordes a su limitación como tal. De eso la inclusión trata de no excluir, sino incluir, valga la redundancia por así decirlo, de manera de que yo por lo general utilizaba mucho el trabajo en grupo y la rotaba con los demás compañeros, de manera de que pudiera socializar con los demás. Eso es importante porque ella tiene la capacidad de relacionarse con los demás compañeros, de pronto no se va a sentir alejada, sino que siempre va a estar allí como una persona normal. Bueno, primero asumir el reto, eso es importante, asumirlo con la mejor actitud, ¿sí? Cuando uno asume este tipo de retos con la mejor actitud, uno se da en la tarea de investigar, de buscar cómo uno puede llevar a la práctica los procesos de enseñanza y aprendizaje con esta población.